En toda una fiesta deportiva se convirtió el Festival de Tiros Libres y Tres Puntos, Diestra Tu Habilidad, realizado en el Parque Didáctico de Valle Dupar, una iniciativa del Club Revelación 2000 con el apoyo del Instituto Municipal de Deporte y Recreación, INDUPAL. Fue un espacio oportuno para que el deporte de la cesta vaya abriendo caminos hacia su reactivación gradual. Los más destacados encestadores de la región pusieron en práctica su puntería y efectividad en este tipo de lanzamientos. El Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Valle Dupar, que de manera gradual busca la reactivación deportiva para el sano esparcimiento y recreación de la población vallenata, resaltó la dirigente e integrante del Club Revelación. Podium Tiros Libres, campeón Frank Valderrama Cholestín, Subcampeón Diomedes Pertus, Mijastín, Tercer lugar Ramón Morales de Venezuela, Podium Tiro de Tres Puntos, Campeón Carlos Meriño, Revelación 2000, Subcampeón Manuel Reverón, Revelación 2000, Tercer lugar Luis Fernández, Venezuela.